¿Qué es la reforma legislativa? Actualmente, con la reforma legislativa operada por la legislación de jurisdicción voluntaria vigente desde el 23 de abril de este mismo año, el procedimiento para la separación y divorcio ha sufrido una novedad importante y es que además de la separación y divorcio judicial tradicional, actualmente se pueden llevar a cabo estos procesos de manera extrajudicial formalizándolo en escritura pública ante notario. Sin embargo, este novedoso supuesto está reservado para aquellos supuestos de mutuo acuerdo en los que no existan hijos menores o personas con la capacidad modificada judicialmente. En estos casos, cuando las personas adoptan la decisión de separarse o divorciarse, deberán acudir por sí mismos y asistidos en todo caso del letrado al notario que designen del domicilio del matrimonio y allí formalizar mediante escritura pública su voluntad inequívoca de querer separarse o divorciarse. Además, en esa escritura deberán constar todas aquellas medidas económicas que a partir de ese momento vayan a regular la relación. Si cabe una prestación económica o por alimentos, a quien corresponderá el uso de la vivienda o la liquidación del régimen económico matrimonial en caso de que proceda. En los supuestos de separación, como la separación no disuelve el vínculo, si se produce con posterioridad a esta circunstancia una reconciliación, deberá hacerse constar también mediante escritura, porque tanto la escritura por la que se adopte la separación como el divorcio deberán ser inscritas en el registro civil mediante anotación marginal a la inscripción de matrimonio para que adquiera efectos frente a terceros, aunque los efectos de la misma se producirán desde el momento del otorgamiento de la escritura. ¡Gracias!